y bueno gente así como vieron en el título y en la miniatura de este vídeo y como lo están viendo en sus pantallas en el día de hoy mi gente les estaré enseñando cómo vamos a poder poner esto wallpaper animado y también vamos a poder poner wallpaper en 4d así que mi gente simplemente continúen en el vídeo para que sepan cómo hacerlo y recuerden que me apoyarían bastante mi gente dejando su like y comentando ya que de esta manera youtube recomendaría más mi vídeo así que apóyanme y dejen su like y comenta así que vamos con la intro entonces mi gente primero vamos a comenzar con lo que son los fondos animado y después vamos a seguir con lo que son los fondos en 4d entonces mi gente para esto vamos a necesitar una aplicación para los fondos animado la aplicación que vamos a utilizar se las estaré dejando ahí en la descripción de este vídeo donde dice zona de descarga y va a encontrar el enlace entonces la aplicación que vamos a utilizar para los fondos animados sería esta que lleva como nombre wallow prime gente entonces que ustedes van a encontrar un grandioso inmenso catálogo de magnífico wallpaper y sobre todo lo tenemos dividido por sus categorías por ejemplo aquí tenemos ese apartado que sería el apartado premium como pueden observar estos son unos magníficos wallpaper como pueden observar por ahí y lo mejor de todo es que ustedes lo podrán utilizar sin ningún inconveniente me gente pueden utilizar todo esto que están aquí en cualquiera de todos esos apartados por acá tenemos el apartado amoled que serían más o menos así bueno ya ustedes lo están viendo ahí como son y por acá tenemos el apartado tenemos un apartado de anime gente aquí encontraremos casi todos los animes naruto dragon ball pikachu y muchísimos anime que sin impact y todo eso como pueden ir observando por ahí este este se ve que está bacano este fondo para ustedes aplicarlo simplemente le dan pan espera que se descargue y todo eso entonces vamos a ver si lo tratamos de aplicar le damos aquí le damos la pantalla de inicio y aquí esperamos a que nos diga que el fondo ha sido establecido vamos esperamos segundito aquí rápidamente le damos en establecer fondo de pantalla aquí lo pueden establecer como pantalla de inicio o pantalla de bloqueo y de inicio le damos aquí y ahora salimos para comprobar que el fondo se ha establecido como pueden observar aquí tenemos este fondo animado que se ve súper cool mi gente entonces por acá tenemos más apartado tenemos aquí un apartado que son después de juego le va por way ahí vamos a mostrar un poquito en esto fondo la verdad yo lo probado y se ven muy chulo mente así que la verdad prueben lo pero ya tenemos un apartado aquí de naturaleza este apartado de minimal se ve súper cool también como pueden observar ahí va a encontrar muchísimos fondos animados mi gente y tenemos apartado en hd este y eso que están por acá la verdad mi gente que pruébelo y aquí ustedes pueden crear su propio wallpaper animado donde dice your vídeos entonces mi gente ahora vamos a pasar con lo que son los fondos en 4d entonces mi gente para eso vamos a descargarnos la otra aplicación que sería para los wallpaper en 4d recuerden que en la descripción del vídeo se los estaría dejando y la aplicación que vamos a utilizar para los wallpaper en 4d sería esta que lleva con un nombre 4d para las wallpaper la vamos a dar aquí en abrir y recuerden mi gente que si le está gustando el vídeo suscríbanse dejen su like comenten que de esta manera me ayudarían bastante y bien mi gente como pueden observar ya que hemos abierto la aplicación de 4d para las y aquí tenemos un gran una gran densidad de wallpaper como pueden observar acá arriba tenemos un apartado de los wallpaper nuevo que las personas van agregando y todo eso como pueden observar acá tienen el apartado de descarga sería que serían los wallpaper que ustedes se van probando y van descargando y todo eso apartado de configuración ahí ahorro de batería y todo eso entonces mi gente para ustedes aquí aplicar cualquier wallpaper simplemente eligen el wallpaper que quieren aplicar por ejemplo vamos a ver este de dragon ball le vamos a dar aquí este botoncito verde que dice save and set as wallpaper establecer el fondo de pantalla aquí eligen si lo quieren pantalla de inicio pantalla bloqueo y inicio vamos aquí salimos y como pueden observar ahora tenemos nuestro fondo en 4d recuerden que para que el fondo se mueva ustedes deben de mover su dispositivo izquierda derecha para arriba para abajo como ustedes quieran y así podrán establecer cualquier fondo en 4d que ustedes quieran gente vamos a seguir buscando por acá vamos a ver vamos a ver vamos a probar otro a ver si encontramos otro vamos a ver este de dragon ball de nuevo le vamos a dar aquí donde dice establecer como wallpaper para dar a establecer fondo de pantalla pantalla de inicio y listo mi gente y aquí hemos establecido este otro fondo como pueden observar la verdad se ven super cool así que ya ustedes lo deben de probar pero ya mi gente entonces yo estaría dejando este pequeño videito hasta aquí recuerden que la pueden descargar estas aplicaciones ahí va a encontrar el link en la descripción del vídeo totalmente sin ningún tipo de acortador mi gente entonces recuerden que me apoyarían bastante suscribiéndose al canal dejando su like y sobre todo comentando así que comenten cual aplicación le ha gustado más así que ya ustedes saben nos vemos en un próximo video Bye Bye Bye